Bienvenidos a Escuela Unite de Salud. Continuamos con el estudio de la estructura y función del sistema digestivo. Una vez finalizado el estudio del tracto gastrointestinal, seguimos con el estudio del hígado, un órgano de importancia superlativa en el metabolismo general del organismo. En esta audiovisual nos centraremos en la estructura anatómica del organismo, incluida la doble circulación sanguínea que presenta. Si quieres aprenderlo, quédate aquí, conmigo. El hígado es la glándula más pesada del cuerpo. Está dividido en dos lóbulos por un pliegue del mesenterio denominado ligamento falciforme. Desde el punto de vista histológico, el hígado está formado por varios componentes. Los hepatocitos, que son sus principales células funcionales. Los canalículos biliares, que son pequeños conductos que colectan la bilis producida por los hepatocitos. Y los sinosoides hepáticos, que son capilares sanguíneos discontinuos y, por tanto, muy permeables y que se encuentran situados entre filas de hepatocitos recibiendo sangre oxigenada de ramas de la arteria hepática y sangre desoxigenada, pero muy rica en nutrientes, procedente de ramas de la vena porta. Estos sinosoides hepáticos contienen células defensivas, macrófagos fijos hepáticos, denominados células retículoendoteliales estrelladas o células de Kupfer. Los hepatocitos, el sistema de los conductos biliares y los sinosoides hepáticos, se organizan en unidades anatómicas y funcionales de tres formas diferentes. En forma del lobulillo hepático, en forma del lobulillo portal o en forma de acino hepático. Cada lobulillo hepático está conformado como un hexágono en cuyo centro se encuentra una vena central procedente del sistema portal. Desde esta vena y radiando hacia afuera, se disponen filas de hepatocitos y sinosoides. En tres esquinas de este hexágono se encuentra una tríada portal compuesta por un canalículo biliar, una rama de la arteria hepática y una rama de la vena porta. Una segunda organización anatómico-funcional del hígado sería la correspondiente al lobulillo portal. El lobulillo portal tiene forma triangular y conecta las tres venas centrolobulillares más cercanas a una tríada portal que se encuentra en el centro mismo de este triángulo. Y una tercera organización sería la del acino hepático, el cual sería una porción oval que incluye porciones de dos lobulillos hepáticos adyacentes. El eje mayor sería una curva imaginaria que une dos venas centrolobulillares, mientras que el eje menor quedaría definido por ramas de la tríada portal que corren a lo largo del borde de los lobulillos hepáticos. En el acino hepático, los hepatocitos están dispuestos en tres zonas. La zona 1 es la que se encuentra más cerca de la tríada portal. En ella, los hepatocitos son los primeros en recibir oxígeno y nutrientes, son los encargados de pasar más rápidamente la glucosa a glucógeno después de las comidas, y las más rápidas en pasar el glucógeno en glucosa durante el ayuno. Son las primeras en mostrar alteraciones morfológicas cuando hay una obstrucción biliar o exposición a sustancias tóxicas, y las últimas en morir si la circulación se deteriora. La zona 3 es la que se encuentra más lejos de la tríada portal, y al revés de los de la zona 1, sus hepatocitos son los últimos en alterarse en caso de obstrucción biliar o exposición a tóxicos, pero las primeras en morir cuando se altera la circulación. Los hepatocitos de la zona 2 tienen características intermedias con respecto a los de la zona 1 y 3. El hígado recibe sangre de dos fuentes. Por un lado, la arteria hepática nutre mediante sus ramas al hígado proporcionándole oxígeno. Por otro lado, la avena porta, a través de sus ramas le proporciona sangre desoxigenada, pero rica en nutrientes que proceden de los capilares sanguíneos de las vellosidades intestinales. Ambas sangres confluyen en los sinusoides hepáticos, donde al mismo tiempo que se oxigenan los hepatocitos, estos realizan la destoxificación de la sangre procedente del sistema portal. Una vez realizada esta función, la sangre pasa a la vena central del lobulillo hepático, de aquí a la vena hepática, saliendo del hígado para drenar en la vena cava inferior. El hígado posee una gran variedad de funciones mayor que la de cualquier otro órgano del cuerpo. Las principales incluyen la destoxificación de la sangre, el metabolismo de los principios inmediatos y la secreción de bilis que va a permitir la emulsión de los lípidos de la dieta, tal como ya estudiamos previamente. La descripción específica de estas funciones será motivo de un segundo audiovisual dedicado al hígado. Si quieres aprenderlo, ya sabes, sígueme.